Y él lo hizo mejor en el Open Talent Show, entra y vota por tu favorito favorita en telemundopr.com, lo fue Henry James Preciosa por ser, un encanto por ser Lo fue Marcia Aponte, entra y vota a telemundopr.com Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te apare O lo fue Perla de Jesús Tú decides quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show O la número 4, Sara Orlando, entra ahora y vota en telemundopr.com Y ahora estoy delante de ti, pico elegante, y Dios mediante salí de ti Y llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Room to Go Y hoy yo tengo 200 dólares gracias a Room to Go Mira, hazte tu patio, terraza, un resort todo el año con la más completa variedad de muebles y accesorios Para el exterior de nuestras tiendas De nuestras tiendas, mira, las puedes conseguir en las tiendas patio en Room to Go Tiendas patio en Room to Go, mira, tenemos desde juegos de sofá y love seat Seccionales hasta comedores y sombrilla Todos hechos en materiales resistentes al sol y al agua No hay que salir fuera de casa para disfrutar del verano Comienza por visitar las tiendas patio en Plaza Las Américas, Mayagüez, Atillo, Ponce Y nuestra tienda online, roomstogo.pr Mira, yo tengo 20 llaves, mira Tony, yo tengo aquí 20 llaves De la 1 a la 20 Yo quiero que hoy, usted en su casa, juegue con nosotros y adivine ¿En dónde producción puso la llave que abre la puerta de Room to Go? ¿Dónde la habrán puesto? De la 1 a la 20 Adivinen su casa y está por aquí mi amigo, su nombre es? Concepción Concepción, buenas noches y bienvenido ¿De dónde nos visita? De Cidra De Cidra Concepción 200 dólares en la llave de nuestros amigos de Room to Go ¿Qué número es? La 7 La 7 Concepción, coja la 7 ahí Ay, ay, ay Coja la 7 ahí, vamos a ver, señores y señores 200 dólares, jueguen en la casa ¡Facidra, bien! ¡Ay! ¡No! Concepción Venga pa' acá ¿Te quiere... ¿Te quiere otra llave? Me juro que sí Hay que bailar Venga pa' acá Por otra llave más Concepción, el pasito de manía Bien fácil Me sigue ¡Suéltalo, maestro! El pie hace así, la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigidigidum, sigidigidum ¡Qué arrajo! ¡Suéltalo, sigidigidum! ¿Tienes swing? ¡Oye! Espérate, espérate, espérate Dale arriba otra vez, espérate, espérate Este swing yo lo voy a practicar Y lo voy a hacer como Don Concepción Dale otra vez arriba, adentro El pie hace así, la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigidigidum, sigidigidum Sigidigidum Clase swing ¿Tuviste eso, Pepe? Oye, baila Clase swing, compay ¿Dónde son las clases? Concepción ¿Cuál es el número? La 13 La 13, dale con la 13 Mi amigo Concepción con swing El rey del swing Rey del swing Vamos ¡No! Gracias Concepción, pase por ahí Próximo Adrián ¿Cómo está Adrián? Bien, bien, bien ¿Viene con la clase Calle? Sí, sí, sí Muy bien Adrián Hay 200 dólares Y está ahí la llave Pero ya no es ni la 13 Ni la 7 Tiene más oportunidad ¿Cuál es Adrián? Me voy con la 11 ¿La 11? Dale con la 11, Adrián Dale con la 11 Viene, vamos arriba ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Adrián, lo siento Será la 11 ¡Ay se va! ¡No! Adrián Venga pa'ca Mire Usted quiere otra llave Sí, sí, sí Ok Voy a pa'í Vamos Vio cómo hizo mi amigo, ¿verdad? Suéltate Suéltala maestro El vivo su El que hace así La mano pa' ya Mueve la cabeza de aquí para allá Sigi-Digidun 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ahí está Adrián Está bailando ahí Adrián ¿Cuál es el número? Necesito el swing del don ¿Verdad? Sí, sí Mira Adrián, ¿cuál es el número? 18 Tranquilo que Pepe también necesita el swing del show Adrián está ready para el prom Dale Adrián Vamos ¡No! Gracias Adrián, pase por ahí Carlos ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? Bien ¿De dónde viene? Ah, usted es el esposo de mi amiga que jugó en el carrito Sí 50 años de casado Exacto Muy bien, qué bueno 50 más Exacto Carlos, ¿tiene el número? Sí ¿Cuál es? ¿O se la cogieron? El 12 ¿El 12? ¿Por qué el 12, Carlos? ¿Por qué sí? Ese es el cumpleaños de mi esposa ¡Oh! ¿El cumpleaños de su esposa? Usted aprovecha los momentos y acumula puntos ¿Verdad? ¿Por eso lleva 50? ¿Está hecho? Exacto ¿Sabes nada? ¡Oh maestro! Esa es la clave Esa es la clave ¡Oh maestro! ¡Vamos! ¡Oh oh! ¡No! Carlos Venga pa' acá ¿Quiere otra llave? Sí Carlos, venga pa' acá Hay que bailar ¿Estamos ready? ¿Te vio como es? Suelta lo maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigui, digui, digui, digui 50 años de casado 50 años de casado Sigui, digui, digui Mira que soy Ahí está Carlos ¿Cuál es el número, mi hermano? La 16 La 16 Dale con la 16 Dale con la 16 Vamos, Carlos, vamos Vamos Ahora sí Ahora sí ¡No! Gracias, Carlos Próximo Eliel 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 ¿Cuál es el número? La 15 La 15 ¿Quién te lo dijo? ¿Documán? Eliel, dale La 15 Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡No! Bueno, Eliel El que habla con las manos Eliel Es tu momento Quiero otra llave, ¿verdad? Dale, vamos a hacerlo, Eliel Eliel No fui yo, maestro El chico del swing El chico del swing Gabriela Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien Ahí está la fanaticada de Gabriela Gabriela, ¿tienes un número ya o te cogieron el número que querías? La 4 ¿La 4? Dale con la 4, Gabriela, vámonos Viene Gabriela ¿Esa? Ay, ay, ay ¡No! Gabriela Ven acá Gabriela ¿Quieres otra llave? Sí 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 No, pues dale Sí Gabriela, pues hay que bailar ¿Está bien? Ok ¿Estás lista? Sí Está estirando, estirando Guau Tiro, estiro Esto me preocupa Me preocupa esto A verlo todo, ¿viene? ¿No fui yo, maestro? Ahora sí La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigue, digi, dum 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 Gabriela ¿Cuál es el número? La 9 La 9 Dale la 9, Gabriela Viene, buena suerte Vámonos Se va, Gabriela Se va, Gabriela Se va, Gabriela Se va, Gabriela Ay, ay, ay No Gracias, Gabriela Última participante Mildred ¿Usted viene de qué pueblo? De Río Grande De Río Grande Yo no bailo ¿Usted no baila? No Mildred, hay que bailar por otra llave para darle Pasito, Mildred, un pasito Mildred, ah, que usted dice que va a ganar la primera No sé Mildred, ¿cuál es el número? La 10 ¿Cuál? La 10 La 10 La 10, ¿eh? ¿Por qué la 10? Esa fue la que le dijo Está sola Está sola Está solita Está sola Vamos, Mildred, vamos ¡Para Río Grande, viene! ¡No! Mildred Un bailado Hay que bailar ¡Ja! ¡Qué baile! Mildred, nos fuimos Estamos ready Suéltalo, maestro El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá ¡Sígui, di, gui, dum! 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 Mildred Bueno Hay personas que son de pocas palabras Ustedes de pocos pasos Demasiado La 20 La 20, Mildred, dale con la 20 Viene, vámonos con la 20 ¡Vamos, Mildred! ¡Llévatelo, llévatelo! Mildred La última ¡No! ¡No! ¡Gracias, Mildred! Stephanie ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la 5 ¡Mira la 5! Ivana, mírala ahí Era la 5, mira ¡Ay! Era la 5 Era la 5 Oye, qué cosa Mira, mira, mira Era la 5 El miércoles hay 400 dólares Yo voy a una pausa Pero vengo ya Este Puerto Rico gana Que estamos en vivo Quédate ahí Siga votando en TelemundoPR.com ¿Quién pasa la próxima ronda Del Open Talent Show? Tú decide ¡Ya regresamos! Yo te voy a dar un gol ¿Qué te digo listo? No, no, no te digo